... ...ha sido un gran fin de fiesta, teníamos ganas también de esas nuevas incorporaciones, nuevas actividades... ...como esta fiesta de los colores que hemos hecho, que yo creo que ha sido todo un éxito... ...todo el mundo se ha ido súper contento, pintado, las camisetas, el pelo, todo magnífico... ...y bueno, con ese último chapuzón del verano que le llamamos nosotros aquí, ya ese 1 de septiembre... ...terminando todos los chorros, los monitores todos con ellos jugando en el agua y demás y nada... ...divirtiéndonos sobre todo nosotros mucho y ellos también. Tipo, bueno, hemos estado haciendo actividades desde el día 28, todas las mañanas... ...28, 21, 30, 21 y hoy 1, ¿no? ...en el que, bueno, más o menos se dividían en una actividad temprana a las 11 de la mañana... ...una manualidad o algo similar, ¿vale? ...un taller de dibujo, luego tendríamos una fase intermedia en la que teníamos juegos cooperativos, ¿no? ...en el que tenían que coordinarse con los demás pequeños, ¿no? ...motrices, de puntería, ¿no? ...hemos apostado mucho por eso, ¿no? ...por intentar traer otra vez el juego a la calle, ¿no? ...traer la motricidad, no solamente que sea todo tan estático... ...como es hoy en día todo muy sedentario, muy estático... ...sino que el niño o la niña salga a la calle y pueda jugar, ¿no? ...se mueva y a través del movimiento, ¿no? ...también todos los días tenemos nuestro taller de baile... ...enfatizando aún más todavía, si cabe, la actividad física, la motricidad y demás del peque... ...y nuestros títeres que hemos tenido los días 28, 29 y 31... ...que han sido también una gozada a ver cómo estaba nuestra zona de moqueta y de sillas... ...todos los pequeños disfrutando de la marioneta. La acogida de los nenes, bueno, yo lo estoy viendo, estupenda, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy buena acogida, teníamos ahí nuestra... ...como siempre, ¿no? Tienes tu incertidumbre de qué va a pasar, cuánto más va a venir... ...al final cuando trabajas para un número tan amplio o tan grande... ...siempre tienes esa duda, ¿no? De a cuánto llegas... ...pero la verdad que para nosotros ha sido todo un éxito y nada... ...muy contentos con el trabajo realizado, muy contentos con la acogida de la ciudadanía... ...que ha respondido yo creo, los papis y las mamis y los abuelos... ...trayendo aquí a sus peques todas las mañanas del 28 hasta día 1... ...que fíjate son ya casi la una y media y siguen por aquí... ...siendo ya día uno que muchos ya incluso habrán empezado... ...bueno, los de la ESO, los grandes habrán empezado colegios y demás... ...rexar recuperaciones y aquí siguen hasta la épica... ...estando el último día y disfrutando hasta el final.